¡Suscríbete! Estos jóvenes, estudiantes de ingeniería de control, son unos emprendedores y creativos de la ciudad. Con su corta edad y aún en proceso de aprendizaje, crearon NAD28, una herramienta de bajo costo que les permite repetir su señal de Wi-Fi. Y es que para ellos nada es imposible, por eso se enfocaron en crear la solución a uno de los problemas más comunes de hoy en día. NAD28 nace de un problema real que tuvimos un día mi pareja y yo. Estábamos en una oficina que tenemos organizada en mi casa, íbamos a trabajar. Y resulta que yo trabajaba en un computador de mesa, tenía red Ethernet normal y ella iba a trabajar en un portátil. Y ahí no daba para nada el Wi-Fi. Entonces suspendimos todo el trabajo que teníamos ese día, todo el trabajo que teníamos esos días y nos pusimos a intentar con materiales que yo tenía en la casa, pues no es materiales que uno mantenga normalmente en la casa, sino que como yo soy desarrollador de firmware y de hardware, tenía microcontroladores y cositas, antenas. Y nos pusimos a experimentar, a leer bastante y desarrollamos un repetidor de Wi-Fi. Entonces, pues de esa necesidad nació, nació pues esta idea que nos parece sumamente práctica y pues es un problema que tienen muchas personas. Hay domicilios en los que el internet pues o no llega o llega muy débilmente a las, a ciertas partes de la casa. En el mercado digital y tecnológico ya existen otras herramientas similares, pero su costo es elevado y no todas las personas pueden acceder a ellas. Por eso, este invento se construye en un elemento democratizador de tecnologías. Esto es una solución ideal porque, a ver, no es algo que no esté en el mercado, ya hay muchas otras opciones. Sin embargo, al hacerlo tan compacto y digamos tan, a ver, no sé si sea la palabra correcta, simple, pero funcional. Adicional, pues en software es sumamente sencillo de instalar. Entonces, me parece que tienen un montón de ventajas que lo hacen bastante, bastante competitivo. Pero, ¿cómo funciona el invento de estas jóvenes? Es tan simple como conectar a algo que tenga USB. Nosotros pues, esto fue una idea de ella. Literalmente sobre la tarjeta diseñamos unas pistas de, con la misma forma del USB, para también abaratar costos y nos pareció que quedaba bastante bacán. La idea fue de mi pareja. Simplemente es colocarlo cualquier dispositivo que tenga USB, puede ser un cargador o un portátil. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos un microcontrolador que tiene un driver de Wi-Fi. Lo que hacemos es que tomamos la señal del módem original, del router original que tenemos en nuestra casa, en el domicilio. La procesamos y la repetimos creando una red nueva, haciendo uso del mismo driver. Y literalmente, pues a ojos del usuario lo que sucede es que, pues, va a coger su computador y le va a salir una red nueva con el usuario y la contraseña que le haya escogido. Ideas, inventos y soluciones informáticas de jóvenes de la ciudad que apenas inician su camino en la industria digital, pero que desde ya, afrontan los problemas con talento e innovación. No hemos terminado nuestros estudios, somos todavía muy jóvenes, sin embargo, pues, tenemos acceso a muchísima, muchísima información. Y eso, pues, con nuestra gran curiosidad, nuestra sed de aprender, nos permite seguir en constante eso, aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!